Hola chicos de Aprenda en Casa. Comenzamos con la programación El Horario de Aprenda en Casa, Inicial, Primaria y Segundaria. Conoce la programación de esta semana en TV Perú, del lunes 17 al viernes 25 de agosto. Estamos en la semana 20. Comenzamos con la inicial de 9 y media a 10 de la mañana. Tenemos el lunes 17 para 3, 4 y 5 años. Empower nuestro cuerpo para ser felices. Después tenemos todo lo que es primaria. En primaria comienza de 10 a 10 y media. El lunes tenemos primer y segundo. No se olviden, el lunes 17, primer y segundo grado de primaria, personal social y comunicación. Después tenemos el quinto y sexto, tenemos ciencia y tecnología. Quinto y sexto, ciencia y tecnología. No se vayan a confundir. Después, el martes tenemos tercer y cuarto. Ciencia y tecnología. En quinto y sexto grado de primaria tenemos comunicación. El miércoles 19 tenemos otra vez primer y segundo, ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Quinto y sexto, matemática. Después tenemos el jueves 20, tercer y cuarto grado de primaria, ciencia y tecnología. Y educación física. Son dos cursos el día 20. Igual, para quinto y sexto tenemos personal social. Y el viernes, primero y segundo, matemática. Y quinto y sexto de primaria, personal social. Ya saben, chicos, que para los chicos de primero y segundo y tercero y cuarto, siempre es salteado. Si el lunes tocó primero y segundo, el martes tercero y cuarto. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Para que no se confunda. Y ya saben que los chicos de quinto, de primaria y sexto, es todos quinto y sexto, junta y sexto. Solo varía el curso. Después comenzamos con secundaria. Y creo que los chicos de secundaria ya necesitan que les lea uno por uno el curso. Porque ellos ya saben. Son grandes y no necesitan. Ya saben que comienza el lunes 17 y termina el viernes 21. El lunes tenemos primero de secundaria con matemática, martes comunicación, miércoles matemática, jueves comunicación, viernes ciencia y tecnología. Segundo grado de secundaria tenemos comunicación, matemática, comunicación, matemática y el viernes ciencia y tecnología. Después tenemos el tercero, comunicación, el lunes, el martes tenemos matemática, miércoles comunicación, matemática y el último ciencia y tecnología. ¿Igual para cuánto? ¿Igual para cuánto? Comunicación, matemática y comunicación, matemática. Y ya saben, después los de quinto de secundaria. Ya saben los chicos de quinto de secundaria igual. Quinto de secundaria tenemos el lunes comunicación, el martes comunicación, miércoles comunicación, jueves comunicación y así sucesivamente. Excepto el viernes que es ciencia y tecnología. Después ya saben que de once y media a doce es matemática, todo excepto el viernes que es ciencia y tecnología. No se vayan a confundir. Después tenemos... Vamos a seguir dibujando. La radio nacional. Niños, por favor, no se olviden de la radio nacional. La radio nacional es muy importante, por favor. Tenemos el lunes, para los niños de inicial, que es de once a once y cuarto. Martes, igual. Miércoles, jueves y bien, insisto, sucesivamente. No se olviden de su oral. Radio nacional. Después también tenemos, leemos juntos. No se olviden de leemos juntos, que comienza de once y cuarto a once y veinticinco. Tenemos la inicial, que comienza a once y cuarto. Los niños, por favor. A veces yo les pongo videos para que sea más entretenido para los niños. Creo que los jóvenes no necesitan mirar videos para la radio. Ya, tenemos el lunes inicial. Dice, una leyenda llena de amor y magia. El martes dieciocho tenemos la experiencia de la lectura. Tienes un amigo para primaria. No se olviden que martes y miércoles es para primaria. Después tenemos el miércoles también para primaria. Tuga la tortuga. Miércoles diecinueve. Tenemos para primaria. Tuga la tortuga. Jueves veinte. Aquello que me inspira. Viernes veintiuno. Intereses y el arte. No se olviden, le leemos juntos. Después tenemos todo lo que es la radio nacional de primaria. Primaria y segundo. Ciencia y tecnología. Describimos cómo se producen los recuerdos. El martes para primaria no hay radio. Ya saben. Miercoles diecinueve. Primero y segundo. Matemática. Jueves veinte. Primero y segundo grado de primaria. Personal social. Y viernes veintiuno. Primero y segundo grado. Comunicación. Tercero y cuarto. Tenemos el lunes. Ciencia y tecnología. Ya saben que el martes no hay para primaria. Miércoles matemática. Jueves personal social. Y viernes comunicación. Después tenemos con los niños de quinto y sexto grado de primaria. Que es ciencia y tecnología. El martes no hay. Matemática el miércoles. Jueves personal social. Y viernes comunicación. Después ya tenemos todo lo que es secundaria. Que comienza de ocho y media a nueve. Creo que los chicos ya saben de segunda hora su horario. De lunes diecisiete al viernes veintiuno. Radio Nacional para secundaria. Ciencia y tecnología. Tutoría. Matemática. Ya saben que el profesor se hace educación para el trabajo. Y comunicación. Igual para tercer y cuarto. Ciencia y tecnología. Igual para quinto. Ciencia y tecnología. El lunes. El martes. Tutoría. Mónicos. Matemática. Jueves de desarrollo personal. Y viernes comunicación. Y también tenemos de diez a diez y media. Todo lo que es desarrollo personal. Y de ciencia y ciencia. No se olviden. Desarrollo personal. Que es del primer y segundo grado de secundaria. A las diez. Y tercer y cuarto grado de secundaria. A las diez y media. Eso es todo chicos. Suscríbanse a mi canal. Y den me gusta. Y activen la campanita. Bye. Bye.